Hola, bienvenidos a la asignatura Electrificación Rural. Es una asignatura electiva de la Facultad de Ingeniería que cursa la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos al momento de elegirla y no es prerequisito de ninguna materia. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales del ingeniero y la sociedad, gestión de proyectos y a un nivel intermedio la competencia transversal, medio ambiente y sostenibilidad. Su relevancia reside en brindar al estudiante los criterios necesarios para el cumplimiento de una electrificación rural efectiva y eficiente y de esta manera contribuir al desarrollo de las zonas vulnerables del país que aún no cuentan con el suministro de energía eléctrica. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar un proyecto de electrificación rural. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!